El luz del mundo, nombre simple y profundo, me ha ayudado El gozo que viene cuando Él nos sostiene, llena mi alma Y yo te seguiré, aunque no sea perfecto Y yo te seguiré, yo sé que eres el Cristo Cuando siento dolor, no me preocupo, Él sufrió Todo para nosotros Yo sé que Él es mi amigo fiel, en Él confiaré El Dios fuerte, el Dios viviente, mi Salvador Yo te seguiré, aunque no sea perfecto Yo te seguiré, yo sé que eres el Cristo Me has consolado como lloro, como un amor más precioso que oro Y yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré, yo sé que eres el Cristo